Entró en operación la línea metropolitana y además el tanque Providencia. ¿Qué es esto? Se trata de abastecer de agua potable al Valle de México. Vamos a ver. El enorme tanque almacenará y distribuirá millones de litros de agua para el Valle de México. Agua que recorrerá 34 kilómetros para llegar a casi 2 millones de familias. Es la línea metropolitana más el tanque de almacenamiento de la Providencia que está aquí a un costado, que además tiene la característica de ser el más grande que tenemos en todo el Estado de México con una capacidad de 50 mil metros cúbicos de almacenamiento, algo que nos enorgullece como mexiquenses y que sin duda se queda como un gran legado para todas las familias de esta región del Estado de México. Una década les llevó concretar la enorme obra hidráulica para abastecer a la población de los municipios de Chalco, de Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac y Valle de Chalco y a las alcaldías de Iztapalapa y Tlahuac en la capital del país. Esto representa más de 1.600 colonias, más de 5.200 escuelas, más de 400 mercados, más de 200 centros de salud en esta región. Un gran reto de ingeniería y de una inversión de más de 2.200 millones de pesos. Del Mazo agradeció el trabajo conjunto de los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.